Bueno, por empezar, la única documentación que se le exige al cliente es la tarjeta verde. Después el control se basa en lo que es temas luces, que eso lo hago yo. Se le controla en lo que es suspensión, amortiguador, el tren delantero, las cubiertas, parabrisas. Y bueno, todo lo general del vehículo. En caso de que el auto, que esto es importante resaltar, que si no llegara a pasar la prueba, no se le cobra nada al cliente, sino que se le dice qué es lo que tiene que hacer. Y ahí si tiene la posibilidad de arreglarlo y volverlo a traer, ahí sí, si está bien lo que yo le marque, se le cobre y se le da la oblea con el certificado. Mateo, contame un poco, ¿cuáles serían los modelos? Bueno, el auto de cero kilómetro, por lo general, tiene tres años de gracia. Quiero decir, los 2013 ya estarían entrando todos para tener la primera revisión técnica. Igual, por ahí está el caso que ya los 2014 hay varios que se lo dan por dos años ya de fábrica. Por eso ahí se tienen que fijar en lo que es el título, que ahí te dice la fecha exacta de vencimiento, o en la oblea que te dan de fábrica. ¿Esto tiene validez nacional? Sí, validez nacional y de los países del Mercosur. ¿Cuántos días van a estar, desde qué horario y cuáles serían los costos? Bueno, el horario es de 8 y media de la mañana a 2 y media y de 4 a 8 por la tarde. Vamos a estar hasta el viernes, eso dependiendo de la demanda de la gente, pero hasta el viernes vamos a estar seguros. Y si se trabaja bien, volveremos a estar el lunes. ¿Esto es obligación hacerlo? Es una ley nacional obligatoria, lo cual en muchos lados no se exige, por ejemplo en esta zona no se exige mucho. Te sirve más para lo que es las ciudades o para salir de la provincia. Y los costos es, los vehículos tienen un costo de 600 pesos, y las pick-up o furgón 700. Y la vigencia doble varía según el modelo del vehículo. Si el 2009 para arriba es por dos años y si el 2008 para abajo es por uno. ¿Algo más para decirle a la gente? Eh, no, que si lo tiene vencido sería bueno, conveniente que lo haga. No, no, que si lo tiene vencido sería bueno, conveniente que lo haga.